Un paraje de singular belleza, la Villa del Libro de Urueña, acoge la salida de la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León. Acompaña el tiempo, luce el sol, temperatura que ronda los 10 grados y el viento permanece en una calma relativa, nada que ver con la intensidad con la que sopló en el día de ayer. Bien pronto, a las 9 y 20, se abre el control de firmas para los 125 supervivientes. Uno de los primeros equipos en aparecer es el Euskadi, que cuenta en sus filas con el primer castellano y leonés, Carlos Barbero, quinto en el exigente final de Parque Sol. Al final somos un equipo modesto y todo lo que sea subir al podio, un bienvenido sea. Ayer me venía mejor picando para arriba, pero bueno, intentaremos estar ahí hoy también. Obligado por el maillot de líder que porta Pablo Urtasun está el Euskaltel. En la escuadra vasca recaerá el control de la etapa, aunque Movistar y Caja Rural también tienen interés en que el pelotón llegue agrupado a Palencia y los velocistas se jueguen el triunfo. Tocará controlar un poquito, pero siempre pensando en que hoy el sprint es más masivo, que hay también otros equipos interesados, como puede ser el propio Movistar o como puede ser Caja Rural con Lasca, que es una llegada que le va muy bien. Antes de escuchar a más protagonistas vamos a conocer el recorrido que aguarda los ciclistas. Algo más de 160 kilómetros con salida en la villa del Libro de Urueña y llegada en la calle San Antonio de Palencia. Tres dificultades montañosas, todas ellas de tercera categoría, los saltos de Peñaflor y de Dueñas y atención el de Autilla. Tras coronarlo, solo 10 kilómetros restarán para alcanzar la línea de meta. Un día propicio para que los sprinters se jueguen la victoria de etapa. Dos nombres figuran entre los candidatos. El navarro de Movistar Enrique Sanzi, el italiano del Caja Rural Francesco Lasca, segundo en la etapa de ayer. Hoy la llegada es mucho mejor, creo, de ayer. Claro, intentaremos conseguir hoy. Vemos, se llega bien. Ayer era una llegada muy dura, porque es muy agónica, todo el rato ahí tienes que estar, estar, estar y al final sprintar. Y aquí es más pura, igual si hay más sprint puro o más llano. Por cierto, siete corredores del Movistar han llegado tarde al control de firmas. Solo el magnífico escalador polaco Silvester Simit se ha presentado a tiempo. Diez y media de la mañana, imágenes del corte de cinta con la presencia, entre otros, de López Cerrón, del director general de deportes Alfonso La Huerta y de Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid. Solo 300 metros de recorrido neutralizado y carrera lanzada. Desde el banderazo de salida los intentos de escapada han sido múltiples. La primera fuga del día, aunque de vida efímera iba a cuajar en el kilómetro once. Entre los protagonistas el abulense Paco Mancebo, ahí lo vemos en cuarta posición, y César Fonte, el portugués de Lefapel con el maillot rojo del líder de la montaña, que mantendría el final de la etapa. Pasamos por Monasterio de la Santa Espina a mil por hora. No hay lugar para la relajación. Siete corredores saltan del pelotón y llegan a disfrutar de una ventaja de 45 segundos. Entre ellos el joven burgales Efren Carazo. El equipo de la tierra siempre atento, buscando presencia en carrera. Por cierto, ya ven que ha soplado el viento, pero con mucha menos intensidad que ayer. Imágenes del alto de Peñaflor de tercera categoría, primera dificultad montañosa del día. Corona en primer lugar el ruso Dmitry Sokolov por delante de su compatriota Pavel Kochetkov y de un combativo César Fonte. La fuga, sin embargo, no prospera. Hemos consumido ya la primera hora de carrera y se han recorrido 48 kilómetros, lo que refleja perfectamente el endiablado ritmo con el que se ha rodado. En el kilómetro 59, por fin después de innumerables escarceos, el pelotón va a permitir saltar a nueve corredores que conforman la escapada del día. Los colombianos Marentes y Camilo Suárez, Arit Sorbe, el estadounidense Sean Milne, Dimitri Sokolov, el canadiense Mars Cooper, Víctor de la Parte, el salmantino Moisés Dueñas y Antonio Piedra, ganador de etapa en la Vuelta a España del pasado año en Lagos de Covadonga. Su diferencia con respecto al gran grupo, sin embargo, nunca va a alcanzar el minuto y medio. Imágenes de la localidad vallisoletana de Fuensaldaña, prácticamente el ecuador de la etapa. El pelotón con el euscaltel del líder Pablo Hurtasun a los mandos deja en solo 47 segundos, la ventaja de cabeza de carrera antes de afrontar la subida al alto de Dueñas en la provincia de Palencia. Casi 6 kilómetros de ascensión. En la cima, el bejarano Moisés Dueñas, que más tarde sufriría una caída, ha pasado en primera posición, por delante de Camilo Suárez y de Dimitri Sokolov, el corredor ruso del conjunto Locos Finks. Por detrás, una pequeña tregua que hace que la diferencia de los fugados ascienda al minuto y 15 segundos al paso por Ampudia. Euscaltel y Movistar se reparten el trabajo al frente del pelotón con la ayuda del Efapel, que busca meter en la volata de Palencia a su hombre rápido, el portugués Filipe Cardoso. Ahí ven, por cierto, al Duende Eléctrico, un clásico. Este año tampoco se ha querido perder la vuelta. Vamos acercándonos a uno de los momentos importantes del día, la subida al alto de Autilla. A 11 kilómetros para la línea de meta va a producirse la neutralización de los nueve fugados. Recuerden, Marentes, Camilo Suárez, Zaritz Orbe, Sean Mill, Dimitri Sokolov, Mars Cooper, Víctor de la Parte y Antonio Piedra. Corona el alto de Autilla en primer lugar el colombiano Robinson Chalapud, seguido de César Fonte y de Bryce Feuillut. Primera vez que el corredor francés ganador de etapa en el Tour de Francia en 2009 se deja ver en carrera. A partir de este momento, con el pelotón agrupado, rápido descenso y la entrada en Palencia, con diez minutos de antelación sobre el mejor de los horarios previstos por la organización. Carretera ancha, buen firme y una recta de más de un kilómetro, terreno abonado para los sprinters. El gaditano Juan Jolovato ha dado al Euskaltel la segunda victoria de etapa en Castilla y León y la segunda en el año 2013. Hasta la llegada de la ronda regional se le había resistido el triunfo a la escuadra telefónica. El trabajo estaba hecho y una cosa por otra no llegaba en los resultados, pero gracias a Dios ahora está la cosa volviendo a su cauce. Cuarto en la clásica Almería y sexto en la Vuelta a la Rioja, el ciclista de Trebujena estrena en Palencia su palmarés este año. Lanzador de Hurtasun en la meta de ayer de Parque Sol, hoy se han invertido los papeles. Ayer trabajo de equipo y Hurtasun está fuerte incluso para la general. Y yo contento por ayudarle y sobre todo ganar para el equipo. El Navarro, por cierto, buscará mañana arrebatar el maillot multicolor al nuevo líder de la general, el italiano del Caja Rural Francesco Lasca, otra vez segundo en la etapa. Bueno, estamos siempre ahí. Hoy he arrancado donde pensaba la última semicurva. Pensaba que quedaba menos, pero que quedase 150. Cuando he visto que quedaba mucho, he estado largo. Segundo otra vez, pero bueno, estamos ahí y estoy contento. Vamos a repasar ya las clasificaciones. Juanjo Lovato se ha impuesto en la meta de Palencia por delante de Francesco Lasca y de Ken Hanson, el buen sprinter estadounidense del Optum Kelly. Los dos hombres rápidos del Movistar, Rojas y Enrique Sanz, cuarto y quinto. En la general Francesco Lasca, gracias a las bonificaciones, se sitúa como líder, con dos segundos de ventaja sobre Lovato y Hurtasun. A ocho segundos, Enrique Sanz y Ken Hanson. El portugués del EFAPEL César Fonte mantiene el maillot rojo de líder de la montaña por delante de Sokolov y Chalapud. Al frente de la combinada encontramos a Francesco Lasca, que también se ha enfundado el maillot verde de la regularidad. Juanjo Lovato ha vuelto a subir al podio como primer español de la general. El burgales Carlos Barbero, quinto en Parque Sol y sexto en la etapa de hoy, se mantiene como mejor castellano y leones. No se pueden perder la cita de mañana, terreno propio de Clásicas, etapa reina de esta vigésimo octava edición de la Vuelta a Castilla y León. Más de 180 kilómetros aguardan a los corredores. La salida muy pronto, a las 10 menos cuarto de la mañana, en la localidad palentina de Aguilar de Campo. Cuatro dificultades montañosas, el alto de Las Portillas y el puerto de Monteviejo de Tercera y el puerto de Pando y el alto de La Varga de Segunda. Menos de 20 kilómetros, restarán tras coronar este último. La meta ubicada en Cervera de Pisuerga, en el Parador. Habrá batalla y con la montaña palentina y los pantanos unas imágenes que prometen ser espectaculares. Nos despedimos desde la línea de meta de esta segunda etapa en Palencia hasta mañana. Un saludo, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!